What's up guys, yo los bendiga, mis queridos brócolis aquí reportándome, pues aquí es un nuevo día tan hermoso y este quiero saludar a todos los que cumplen años, a todos los que tienen fiesta, a los que están de banquetes largos, así que este pues vamos a empezar un día hermoso, vamos a ver de qué hablamos ahora, va a ser algo muy interesante, así que pues no se piensen en el video, empezamos ahorita, oh pues ahorita que estaba en la clase de ciudadanía verdad, me llamó una de mis hijas, me mandó un mensaje y me dice que pues tiene ganas, ella y su esposo de comer tacos de bistec y me dijo que que carne ocupaba, que necesitaba y ya le dije que carne era y pues ahorita iba saliendo cuando ella pasó y me dijo pues ya voy para la casa, así que ahí llevo todo, así como la ven y quieren que yo se los haga porque pues lo bueno es que les gusta verdad, porque hay gente que hacen comida y nadie se la come y ahí en la casa, no hombre hasta limpiamos el sartén, todo les gusta, que bueno me da mucho gusto, así que pues yo voy para allá, ahorita voy para la casa y pues vamos a hacer unos taquitos como la receta que les di en el video pasado, así que acompáñenme por favor porque pues vamos a darnos una buena cenada, lo bueno de todo que yo trabajo vuelta en la noche que si no, entonces dormía parado, tan lleno, así que pues bendito sea Dios que les gusta mi comida verdad, así que pues no soy un chef, soy un panadero pero pues me han dicho que tengo el sazón, también en la casa les gusta la birria, yo hago una birria y pues a todos les gusta mucho, una birria al estilo Michoacán, no sé si la han probado, está deliciosa así que si este video verdad que suba, este tiene mucho like, luego les hago la birria y les doy la receta paso por paso para que vean como se hace y que vean como queda porque me gustaría verdad enseñarlos aparte de consejos enseñarlos a cocinar algo porque muchos, muchos jóvenes no saben ni calentar una tortilla y la verdad que eso es muy malo, uno tiene que saber cocinar tan siquiera frijoles, huevo así que cuando no está la mamá pues se mueren de hambre los muchachos, no, 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 eso no está bien que puro huevito porque no saben hacer otra cosa, no, no, cocinar frijoles, lentejas, albóndigas, no, no, yo pues la verdad que yo cuando me quedé solo cuando mi esposa se fue para México, por un tiempo duró ocho meses allá y yo dije no, a mi enséñame a hacer la birria, dame la receta a mi suegra le dije dame la receta de las albóndigas y no, aprendí, porque a mi no me gusta andar comiendo en los lugares como McDonald's o Burger King y eso, no, 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 no me gusta y por eso este yo aprendí y me gustaría que ustedes también aprendan porque yo lo siento como de mi familia a ustedes muchachos y quiero que sepan, también hay personas grandes que no saben cocinar verdad y la cosa es que pues le pidan a Dios que les dé el sazón para que puedan hacer una comida y sepa deliciosa porque hay gente que sabe hacer unas comidas pero no saben buena, no saben nada, nosotros contratamos un taquero para un cumpleaños y la verdad que no me gustó nada, me gustó esa comida, los tacos no tenían sabor y eso que se dedicaba a eso eh así que imagínense si no se dedicaba a eso y le dije a mi esposa pues la verdad que a mi no me gustan los tacos porque varias veces lo contrataron y cobran caro y llevan un poquito de carne, llevan poquitas cosas para sacar un montón de dinero así que este, pues no, mejor es aprender, mejor hacer sus cosas y a veces nos salen hasta mucho mejor que los que están cobrando tanto dinero ustedes que opinan, así que tengo o no tengo razón pues ya, ya llegué aquí a la casa, vamos a ver este, si ya van preparando o algo porque venía aquí adelantito mi hija y ya trae todo para hacer los tacos, así que, y le dicen que porque estoy gordito, no hombre, si así me alimento me chequean con tacos, mire, traje, dijo mi hija, yo compro todo, usted no se preocupe, usted nomás hágalos así que, pues vamos para hacerlos, así como la ven, así que este, pues ni modo, me voy a sacrificar por mis hijos ya ven, para eso dicen que soy bueno, para sacrificarme, para comer tacos así que, pues espero y, y nos salga muy bien, así como ven, ya entramos aquí a los departamentos, miren, parece un túnel también ahí estamos bajo unos 50 metros bajo la tierra, pero no estamos en unos departamentos pues miren, ya llegué a la casa aquí está mi nieto miren que, miren que, que chulo está eh, lo bueno que no se parece a mí, que si no, pobrecita criatura eh, miren, este ya estaban haciendo los tacos me dijeron que estamos festejando el 5 de mayo, así que nosotros somos muy mexicanos, miren, aquí está mi yerno más, eh está, está preparando los tacos miren ustedes hay nada para que se den un quemón ya está, ya está para el chile eh, miren, ajá aquí está el cilantro miren, la cebolla así que si, mira mira como nos vemos de arriba eh, eh y miren, ya quieren agarrar el teléfono para empezar a grabar así que tenemos las tortillas el cilantro, el chile y todo está preparado para empezar a pues hacer taquitos así que el que está venganse por favor porque es mucha carne para nosotros solos y no queremos engordar tanto así que quien se apunta para venirse los taquitos miren tiene buen sazón mi yerno, miren eh pues miren aquí mi yerno este lo estamos enseñando a hablar español no crean ustedes pero como yo tengo un inglés tan bueno que pues ahorita les va a dar un saludo para que para que vean este que quiere pues que quiere saludarlo verdad así que aquí está Matt un saludo ¿Qué tal chicos? ¿Eh? 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 ¿Cómo la ven? ¿Eh? ¿Eh? Así que ya ya está aprendiendo ya está estoy aprendiendo inglés con él y él está aprendiendo español conmigo ¿Cómo la ven? Pues ya ya llegué al trabajo así que los tacos estuvieron mmm deliciosos ahora sí no les tomé no les tomé video para para antojarlos porque pues no tienen tacos y pues para que lo voy a antojar verdad así que pues ahora sí vamos a darle que es mole de olla así que estamos trabajando verdad para que el pan llegue calientito a las casas y para la gente que que viene aquí al café a tomar a comer un sándwich a tomar un café con pan verdad sopas lonches sándwich tanta cosa que venden verdad pero pues la cosa es de que con gusto lo que hagamos hay que hacerlo con gusto hay que trabajar verdad como para Dios no como para el mundo porque el único que nos bendice es Dios así que muchas gracias por todo y pues vamos adelante así que por favor no se me desconecten que pues vamos a a seguir con los videos y vamos a seguir con con las cosas quiero bendecir a todos a todos los que me siguen yo los bendigo muchas gracias por ser tan a todo dar porque son tienen un buen corazón los quiero mucho son parte de la verdad que ya de mi vida tengo este casi dos meses y y la verdad que siento que ya tienen aquí toda la vida conmigo así que por favor échenle ganas no se desanimen acuérdense que Dios los quiere mucho y que yo estoy aquí verdad porque pues Dios los ama y quiere que les dé consejos quiere que que los anime a seguir adelante así que échenle ganas por favor traten de 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 tomar lo menos posible no andar andar en vicios no andar tomando no andar fumando eso no lleva a nada bueno así que por favor dejen los vicios dejen las cosas que que no están buenas eso también que fumar que que hay cigarrillos verdad que que no tienen que que es de puro humo no es cierto eso ustedes antes no se usaba eso y la gente vivía re bien así que no anden fumando que 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 cigarrillos que 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 eléctricos ah mentiras hombre ustedes mejor pónganse a trabajar pónganse a hacer algo útil para que no estén con cosas que que tienen ganas de hacer esto de hacer aquello respeten a la gente mayor respeten a a a a sus padres verdad así que por favor los los invito a que hagan cosas productivas a que no anden en vicios y échenle ganas por favor muchachos y vamos a empezar vamos a trabajar porque a eso venimos y empezamos pues ya estoy en el trabajo y muchas gracias por por todo su apoyo quiero hablarles acerca de venezuela alguien me preguntó que opinaba de venezuela la verdad que pues el gobierno de venezuela he visto que se ha apoderado de de pues de la silla presidencial verdad y que no quiere soltarla y y la verdad que el el país de venezuela está está peleando por por tener su independencia por poder tener autoridad para poder votar por el presidente que ellos quieran y eso me llena de orgullo la verdad que los felicito a todos los venezolanos porque están haciendo un trabajo muy bueno miren la verdad es de que nosotros los mexicanos nos estamos durmiendo en los laureles y ustedes nos están enseñando que se debe de pelear para tener la victoria porque el gobierno de México desde que yo me acuerdo cuando yo era un niño yo recuerdo que estaban las elecciones de López Portillo verdad estaban estaba queriéndose para lanzar en aquel tiempo este bueno muchos años atrás el PRI gobernaba y día y cada selección ganaba el PRI ganaba el PRI ganaba el PRI y todos robaban todos robaban la cosa es de que el mexicano nunca nunca se ha levantado en armas nunca ha peleado aunque mataron a los 43 aunque mataron a miles de personas han matado y el gobierno no ha hecho nada y el pueblo menos los elevan con cualquier con cualquier fútbol con cualquier este telenovela o hasta con los 15 años de rubí pero el pueblo no dice nada bien no pueden hacer lo que quieran y el pueblo no dice nada o sea que la verdad que ustedes venezolanos nos han enseñado y debemos de despertar mexicanos nos despertemos de nuestro sueño tenemos que pelear por nuestros derechos en verdad que venezuela nos está enseñando que se debe de pelear tenemos miedo a que nos van a pasar algo pues nos están matando nuestros hijos que más queremos tenemos que levantarnos y no no lo estoy diciendo que vayan y roben porque hay muchos que no aprovechan luego cualquier cosa para ir a robar las tiendas no jóvenes ustedes no hagan eso yo les digo que peleen por sus derechos no que vayan y roben las tiendas saqueen como estuvo hace poco que estaban saqueando las tiendas no 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 debemos de levantarnos y tenemos que decidir nuestro propio gobierno pero tenemos que empezar nosotros con nosotros ser honestos no andar robando no andar mintiendo para que Dios nos bendiga con un buen presidente pero tenemos que pelear tenemos que ganar nuestra propia batalla nadie nos va a regalar nada así que felicitaciones al pueblo de Venezuela aguanten Venezuela aguanten la victoria viene pronto Dios les va a bendecir les va a dar la victoria no se preocupen van a ver porque están peleando y todo el que pelea tiene la victoria así que mis felicitaciones a Venezuela y la verdad que estoy reprobando lo que estamos haciendo los mexicanos nada y el que no hace nada pues no avanza así que pues por favor México despierta despertemos de nuestro sueño porque nos están dando televo o sea que nos están elevando con fútbol con novelas con todo y muchísimas gracias por todo Dios los bendiga por favor si les gusta denle like y si no les gusta pues ahí déjenlo así la cosa es de que pues nos sigamos viendo así que hasta la vista what's up guys bye bye bye